...estudia, casi como si fuera a tirar un triple. La pelota que pica en la zona pintada. Bordón le subió. Bordón le subió. De pie Germán, de pie Maretto. Bordón le subió. Y otra vez, todo el lujo. Eso va perfecto. Sí señor, 50 otra vez. Ahí está. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Lo que agregaron. Subió por una escalera imaginaria. Si mete 50 puntos, como anticipó el amigo Hernán Rafael, habrá doble campeón. Bien. Señores de alto riesgo, también la volcada de Galici. Y de difícil realización, si va a ser lo que me imagino. Allí está Tashavec. Carrera arriba. Más de lo que me imaginé. Otra volcada tremenda de Galici. Supuse que le iba a volcar de costado. Giró y la volcó. Tremendo. Otra vez, ¿no? Los dos salieron campeones, aparentemente. Sí, sí. A ver. Es que realmente sería muy injusto que alguno de los dos pierda. Exactamente, David. A ver qué dice el bebé Sancho. Decisión tomada. Sí. En esta edición del Juego de las Estrellas, hay dos campeones del torneo de Balcá. Hay dos campeones. Rajin Barrett y Tashavec Galici. Bien. Doble trabajo entonces. Para quien ahora debe hacer los reportajes. Tremendo, tremendo el nivel de los dos. Esta edición tiene dos campeones.